del director administrativo de la Asamblea Nacional, vuelvo a insistir, no se ha disuelto la función como tal, sino la Asamblea de este periodo y se ha llamado, obviamente, se ha hecho el pedido al CNE para que convoque de manera anticipada a elecciones, que tiene mandatorio, eso sí dice la Constitución, hasta siete días. Hemos conversado con la Presidenta del CNE, le hemos dado todas las garantías que nos está solicitando, así que el país tiene que caminar, esto creo que es una decisión que nos convoca a todos los ecuatorianos, no veo por qué tenga que haber, digamos, marchas cuando es un tema constitucional, que lo han ratificado y lo han aceptado los mismos asambleistas, entienden que este es un tema que está en la Constitución y no olvidemos que la causal por la que toma el presidente el decreto, obviamente, es una que no necesita un dictamen de la Corte Constitucional, por lo tanto ya está en firme y nosotros estamos ejecutando y daremos cumplimiento a esa disposición. ¿La seguridad del expresidente de la Asamblea, de algunos asambleístas? Ellos son exasambleístas, por lo tanto, nosotros hemos procedido a retirar la seguridad en esos casos porque era a la función. Si es que por los niveles de riesgo consideramos que se puede dejar uno o dos policías para su seguridad, lo verificaremos, pero ya no existe una, digamos, una norma que nos diga que tenga la seguridad que hasta la madrugada de hoy tenía, ¿no? Ministro, buenos días. ¿Cuál es la...